Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este curso edición 2018 de CCS desde cero, el curso que ha tenido la mayor aceptación de la comunidad de The Team, no porque sea el mejor lenguaje ni nada, sino porque, no sé, a la gente le gustó el tema de CCS, tal vez, bueno, por un tema histórico, comenzamos el canal con temas de CCS y luego se integraron más personas. Este curso, a partir de ahora, va a ser gratis, esta es la primera sesión de 29 sesiones, o sea, tenemos para más de dos meses viéndonos las caras, así que esta es la primera sesión y vamos a comenzar de una vez. Este es el temario completo, vamos a estar trabajando con esta herramienta que es una herramienta que a mí me gusta mucho, se llama Workflow y es, en pocas palabras, una lista de viñetas, pero con superpoderes, porque te permite tener una lista con niveles infinitos. Miren, esta es la clase de hoy, yo ya la preparé acá con todos los recursos y todo, y podemos incluso enfocarnos en un tema específico, miren, yo quiero enfocarme solamente en la historia y podemos ver solo la historia y arriba a través de Breadcrumbs puedo seguir recorriendo. Así que esta es la herramienta que vamos a usar durante este curso, donde yo voy tomando notas, miren, tengo incluso mis notas de otros cursos que he dictado en The Team, las tengo acá, así que los que lleven cursos conmigo ya saben que esa es mi manera de trabajar. ¿Qué nos toca para el día de hoy? Vamos a hablar hoy de la introducción, hoy no vamos a hacer mucho código, hoy te voy a dar una visión general de qué cosa es CSS, por qué CSS es importante para el desarrollo web, y vamos a hablar de la sintaxis, para que estar preparado y la siguiente clase ya nos metemos directamente al código. Bien, empecemos por qué cosa es CSS. Para empezar, CSS es un lenguaje de estilos, aquí me faltó poner que CSS son las iniciales de Cascade Style Sheets, es decir, hojas de estilo en cascada. Cuando hablemos de la historia de CSS en un ratito, vas a entender de dónde viene esto de Cascade, porque suena un poco raro, Style Sheets tiene sentido, hojas de estilo, pero Cascade, ¿por qué? Te cuento que en una época de la historia hubo algo llamado Javascript Style Sheets, aunque no lo puedas creer, y su abreviatura era JSSS. Por suerte, no triunfó esa opción y nos quedamos con CSS hasta la fecha de hoy, pero ya te contaré eso en la historia, en un momento. Bueno, de ahí viene el nombre CSS, y CSS es un lenguaje de estilos, es un lenguaje de presentación, es un lenguaje que describe, según la misma W3C, que es la institución que se encarga de dar las normas para CSS, es un lenguaje que describe cómo se renderiza un documento estructurado HTML o XML. El caso más representativo de XML es SVG, que son vectores a través de código. Entonces, entendamos esto, es un lenguaje que describe. Cuando hablamos de describir, significa que tú leyéndolo, entiendes qué está pasando. No es un lenguaje de programación, es un lenguaje que describe. Si ustedes han programado, se parece más a un JSON, propiedad, valor, propiedad, valor, propiedad, valor. Se parece más a un JSON que a un lenguaje de programación. Sin embargo, CSS ha avanzado mucho y ahora tiene funciones, tiene variables y tiene algunas cositas más que vamos a descubrir durante este curso. Pero en pocas palabras, eso es. Es un lenguaje de presentación. Es un lenguaje que describe cómo se va a renderizar en pantalla, es decir, con qué colores, con qué tipografía, con qué tamaños, los elementos de un documento estructurado. Ahora bien, dicho eso, ¿qué necesitamos para tomar este curso? Lo primero es que debes entender HTML. HTML es un lenguaje no tan complicado. Igual hay que invertirle su tiempo para aprenderlo y dominarlo, pero necesitas conocimientos de HTML. Si tú no sabes HTML, no te vayas. Quédate, porque tenemos un curso gratuito de HTML aquí en Editim. Y tú lo puedes ir tomando a la vez que vas tomando este curso. Así que vas aprendiendo los dos a la par. No necesitas saber HTML así muy avanzado. Pero digamos que para el momento en que vayamos terminando el curso, sí te conviene tener unas buenas bases sólidas de HTML. Ahorita, no tanto. ¿Ok? Por otro lado, necesitamos un navegador. Hoy día temprano en la presentación del curso, un amigo preguntaba, ¿de dónde descargo CSS? Les voy a ser sincero, en un primer momento me dio risa esa pregunta, pero luego me di cuenta que estaba siendo muy tonto yo al reírme porque hay gente que no sabe, ¿no? Y está mal reírse. Seguramente mucha gente pensará eso, ¿de dónde lo descargo? Te cuento, CSS es un lenguaje de código abierto, es un lenguaje libre que en teoría vive dentro del navegador porque es un lenguaje interpretado. Un lenguaje interpretado significa que es un lenguaje que necesita de un software que lo interprete y lo procese en tiempo real, en tiempo de ejecución. Esa aplicación que interprete el código CSS es el navegador. Cualquier navegador interpreta código CSS. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Safari, cualquier navegador. Ahora, el detalle con CSS y también con JavaScript es que como hay muchos navegadores, cada uno puede interpretar un poquito diferente del otro. El navegador es como un traductor, un intérprete es como un traductor. Lee el código y dice, bueno, el código CSS dice width 200 píxeles, entonces le doy 200 píxeles de ancho. Dice background red, entonces le doy fondo rojo. Hay cosas en las que es muy estándar todo, pero en las nuevas propiedades cada navegador se puede demorar un poquito más en implementarlo o puede tener algún bug por ahí de que implementa las cosas mal. Y ese es uno de los principales retos de los diseñadores web. Hacer que las cosas se vean igual en todos los navegadores. Y ahí es donde las cosas dejan de ser tan bonitas. Pero en esencia, ten en cuenta eso. El navegador es el que traduce tu código CSS y lo muestra en la pantalla. Entonces, necesitas solamente un navegador. Necesitas una conexión a internet, pero la conexión a internet la necesitas para estar en las clases en vivo y repasar. No la necesitas para hacer CSS. Ojo, tú puedes hacer CSS sin una conexión a internet completamente offline. Pero para seguir estas clases, sí vas a necesitar conectarte a internet. Y por último, un editor de código. Yo recomiendo Visual Studio Code. No es el que yo use en el día a día porque uso un IDE. Esto lo he dicho muchas veces. Pero de los programas básicos que he probado, gratuitos, no quiero mandarles a ustedes a que compren algo. De los programas gratuitos que he probado, me parece el mejorcito. Me parece que tiene muchos plugins, que va muy fluido, va bastante rápido. Y bueno, tiene un gran soporte detrás, que es la gente de Microsoft. Así que Visual Studio Code vamos a usar en este curso. Ustedes pueden usarlo o el que prefieran. Si prefieren Subline Text, si prefieren Atom, si prefieren cualquier otro editor, bienvenido. El que ustedes quieran. Esta recomendación siempre la hago. Usa un editor de código. No uses blog de notas. Es muy sencillo buscar un editor de código y darle descargar e instalarlo. No te cuesta nada. Así que no hay ninguna excusa para usar blog de notas. Gracias.